El Consejo de Transporte Público aplaude que el uso de las mascarillas por parte de quienes ingresan y viajen en las unidades de autobuses, busetas y taxis sean de forma obligatoria a partir de este sábado 27 de junio. El director ejecutivo del CTP, Manuel Vega Villalobos, manifestó que dicha medida ayudará a disminuir la transmisión de esta enfermedad e hizo un llamado para que las personas usuarias lleven esta protección, ya que de lo contrario no podrán ingresar a la unidad. Los choferes, según indicó Vega, tienen la potestad de solicitarle a la persona usuaria que se coloque la mascarilla y exigir que la use durante el viaje. La medida fue anunciada este lunes y se hace necesaria por la apertura de servicios y comercios, así como presencia del virus en centros altamente poblados, según indicó el Ministerio de Salud.